Atención, alerta, un contubernio judeomasónico y filocomunista con Bill Gates, China, Soros o Pedro Sánchez prepara una vacuna con fetos abortados en la que nos inocularán nanobots y polvos inteligentes para sacarnos información gracias al 5G. Las teorías de la conspiración crecen estos días en un campo abonado por el descrédito de la información, el sistema y las farmacéuticas. No es casual que su origen sean los neocon, que cuestionan la virulencia de la pandemia y a los científicos. El retroceso nunca se ha llevado bien con el progreso humano ni con el pensamiento racional que echa por tierra sus supercherías. Pero además, estas teorías le sirven a la extrema derecha para revestirse del disfraz antisistema con el que ganan adeptos y es la reacción de los reaccionarios frente a los avantes progresistas. Hay que poner en cuestión el sistema, claro, pero las respuestas no pueden ser un pandemonio de datos sin contrastar, sino evidencias científicas. Estas teorías no son pensamiento crítico, al contrario, son ultraconservadoras y necesitan fieles que creen ver lo que los demás no vemos, el pensamiento crítico es lo contrario a la fe. Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce carne cruda.